La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge Moctezuma. Con el gusto de agradecerles la presencia, ¿verdad? El que estén aquí prestándonos este momento tan valioso para todos, ¿no? Quiero ver si me escuchan bien, por favor. Si hay algún comentario ahí, si no me alcanzas a escuchar bien, por favor, ponme ahí en el... Ok. Aparentemente sí, sí tenemos visualización y audio. Ok, entonces comenzamos. Como les decía, les agradezco antes que nada el tiempo que se han tomado para estar aquí en la presentación el día de hoy. Vamos a ver la nueva serie de la serie K de Guest Internet. Vienen siendo unas soluciones de hotspot con Wi-Fi integrado, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ahorrar, para poder hacer soluciones más completas, con menos equipos y... ¿Cómo se llama? Sí, vamos. Menos propenso a fallas, vamos. Sí, yo siempre he sido de la idea de que mientras menos equipos, menos posibilidades de falla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay menos conexiones, menos cable, menos conectores que puedan tener un falso o algo así, ¿verdad? Entonces aquí Guest Internet, lo que es Fire Force System, que es el padre de Guest Internet, está generando lo que es la serie K, lo que viene siendo la serie de hotspot con Wi-Fi. ¿Ok? Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que es la gama, ¿verdad? De la serie. Aquí, más adelante la veremos, ¿sí? Que viene siendo el K1, K3, K5, K7, K9. Ahorita vamos a ver la diferencia entre todos estos, ¿verdad? La idea de esto es como les mencionaba, es empezar con la gama de WISP, con la rama WISP de Guest Internet. Dado a que hay equipos como el K3, como el K7, que son inalámbricos para interperie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo podemos poner en una torre como se muestra en la imagen, podemos conectar dispositivos directamente a este equipo. O a su vez, podemos conectar dispositivos cliente, como equipos de Altai, como equipos de Wikity, que son los que se han probado en estos equipos. Para conectar una casa, ¿verdad? Lógicamente tener mayor alcance. Sabemos que un dispositivo móvil, como una laptop, un celular, una tablet, un iPad, nos va a dar un enganche a un access point de hasta unos 150 metros aproximadamente. Para la aplicación esta, que sí es mayor distancia, se utiliza un suscriptor en la casa donde queremos llegar, ¿verdad? Y este suscriptor, pues ya lo conectas a un router o un access point en la parte interior de la casa para poder bañar de internet el área deseada. Entonces, aquí, como podemos ver en el diagrama, todo esto puede ir controlado por el HisCloud también. Y a su vez, de manera remota, emitir los tickets. Esto ya, por ejemplo, viéndolo en el mercado WISP, es que ya tenemos, ¿cómo se llama? El sistema de tickets, ¿verdad? Venta de internet por fichas, que le llaman. En donde tú ya vas y pagas a la oficina, a la tienda, a la esquina o algo así, tu internet, se te da un código o bien reactivas tu código, ¿verdad? Automáticamente. Sí, aquí no hay cargos adicionales, ¿sí? Por el uso del HisCloud en la nube. Sí. Vamos, desde pequeña, mediana empresa hasta grandes. Hay equipos también, por ejemplo, que son, como les mencionaba, para interior. Hay unos de montaje en domo, hay otros de montaje en escritorio, ¿sí? En donde podemos tener nosotros la captura de información del contacto del cliente, que quiere decir que podemos jalar información de la gente que se está conectando. Podemos tener también el marketing de las promociones, vamos, que le podemos dar a los clientes. Sí, ofertas, promociones, todo esto. Y, este, podemos identificar a los clientes de gran frecuencia que nos visitan. Y de ahí, este, a lo mejor ofrecerle un descuento adicional a ese cliente que se conecta seguido, ¿verdad? Que nos visita seguido a la tienda. Ok. Son dentro de las ventajas que podríamos tener, ¿verdad? Muchos clientes, por ejemplo, son, ¿cómo se llama? Administradores, vamos. Aquí lo que hace es que GuestIntern nos está apoyando con lo que viene siendo el HisCloud, lo que es la herramienta en la nube, ¿sí? Este, para poder administrar remotamente, ¿verdad? Aquí la funcionalidad de este, bueno, pues es que tú puedes administrar todo, puedes detectar fallas, puedes generar los tickets, puedes hacer este, ¿cómo se llama? Corte de, de, de los sistemas, bloqueo de, de equipos que estén haciendo mal uso, todo ese detalle desde tu administración, ¿verdad? Ok. Aquí vamos a ver los nuevos equipos que, que llegan, ¿verdad? Ahorita en el mercado de, a nivel mundial, ya hay tres equipos que están disponibles. Acá en México, desafortunadamente, por cuestiones de NOM, todavía no, no los tenemos. El que vamos a tener ya próximamente es el HisK-1, ese tenemos, con el tema de la NOM, ustedes han de saber que estamos batallando con muchos equipos, entre ellos son estos, ¿sí? Porque llegan dos certificaciones y como son muchísimos equipos los que se tienen que certificar, lo que son las, eh, laboratorios y la gente de, de, de las certificadoras, pues tienen muchísimo trabajo y nos están frenando la, la importación de estos equipos, ¿verdad? Entonces podemos ver que el, por ejemplo, el HisK-1 es el que les mencionaba, que es, eh, como el de la diapositiva, ¿dónde está? Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. El HisK-1 es de montaje de, de, escritorio, trae sus dos antenas. El equipo este, eh, es el, el hotspot, si es para, a, pequeñas empresas, pequeñas instalaciones, y te va a costar alrededor de los 60 dólares. Lo que es el HisK-3 es el, eh, es un access point para exterior, ¿sí? Eh, este es, lo llaman para zonas públicas. Este viene siendo para, eh, como el de la imagen que veíamos, para WISP, en donde podemos conectar los equipos directamente, los dispositivos, o bien podemos conectar equipos a suscriptores. Mencionábamos como Altai y Ubiquiti, que fueron los que se probaron en estos equipos, ¿verdad? Eh, el HisK-5, este es para montaje de techo. Este sí se vio en la imagen cuando mencionamos lo de las tiendas. Eh, hay que tomar en cuenta que estos tres que están disponibles ahorita en el mercado son tipo N, ¿ok? Lo que vienen siendo en AC es el HisK-7 y HisK-9, ¿sale? Y podemos ver los precios, por ejemplo, pues, máximo hasta 90 dólares, ¿verdad? Lo que nos puede llegar a costar el, eh, estos equipos, ¿ok? Aquí mencionábamos el HisK-1 enfocado en pequeñas instalaciones. Eh, ejemplo, pues, por ejemplo, tú lo puedes poner en una refaccionaria, lo puedes poner en una tienda de la esquina, eh, en un restaurante, ¿sí? Este equipo, bueno, pues, eh, no tienes, este, eh, necesidad de comprar licenciamientos, eh, la instalación es demasiado fácil, es como configurar un, un, este, hotspot normal, por ejemplo, un HisR2, ¿sí? Y cualquiera de ellos, la única diferencia es que tiene una pestañita en donde tú vas a poner el nombre de la, de la red de, de Wi-Fi que vas a, a tener, si es que la tienes activada, si no, la puedes desactivar también, ¿verdad? Eh, este, por ejemplo, tiene un alcance de 300, eh, megas, estamos hablando que son, eh, eh, vamos, buena cobertura, buena penetrabilidad, haciendo pruebas nosotros acá en el laboratorio, tuvimos muy buena respuesta de este equipo en contra de otras marcas, eh, en cuanto al Wi-Fi, ¿verdad? Lo que es la administración, lógicamente, o sea, pues, es mucho más sencilla que otros, eh, dado a que es en base de un hotspot para administrar nuestra red, ¿verdad? Y ahora le estamos dando el plus del Wi-Fi, ahora el Wi-Fi que tiene es potente, es, es bueno, ¿verdad? Ok, este me lo manejan como un límite para el número de, de usuarios, ¿sí? Eh, la cobertura a, en promedio que maneja fábrica son 500 pies cuadrados, ¿verdad? Eh, pero vamos, aquí depende mucho de tu, de tu instalación, si es un lugar abierto, por ejemplo, pues, vas a tener, eh, mayor cobertura que en un lugar cerrado, ¿verdad? También hay que checar la, el tipo de construcción que tienes, que si es, son paredes de metal, paredes de, de block, todo esto, ¿verdad? Ok. Eh, tú puedes, eh, gestionar desde la nube este, este equipo, eh, al mismo que todos los, los hotspots, eh, tú tienes este, lo que es el homepage, la página de inicio, eh, puedes, eh, cobrar los tickets, puedes, este, eh, integrarlo a una caja registradora, ¿verdad? Para que, eh, todo el ingreso llegue, llegue ahí, te esté recopilando ahí el ticket, eh, número uno, por ejemplo, este, ya pagó la, sus dos horas y todo este detalle, ¿no? Eh, puedes recabar información desde el más básico, puedes recabar la información sobre los visitantes, puedes establecer el ancho de banda, para carga, descarga, eh, pues, eh, ¿cómo se llama? Bloquear las computadoras y todo el detalle, como lo mencionábamos, ¿verdad? Puede ser por Mac, puede ser por, por IP, o simplemente por dispositivo que se está conectando, ¿verdad? El GIS-K3, mencionábamos, es el de, eh, exterior, el que les mencionaba que podíamos, eh, conectar lo que eran los dispositivos móviles directamente, o Access Point, como otros, ¿verdad? Este, pues, eso sería para, eh, áreas, eh, pequeñas, vamos a ponerle, ¿verdad? De, de exterior, eh, vamos a unos patios de, de escuela, por ejemplo, parques públicos, eh, vamos, la, la cobertura de este, también sería aproximadamente de, de unos 500 pies alrededor, ¿sí? Eh, vamos, ¿por qué? Porque está manejando también los 300 megas, ¿ok? Igual, la administración y todo el detalle que, que tiene el otro equipo, la diferencia, pues, es que estamos en exterior con la antena omnidireccional, ¿sí? Y este, y que podemos conectar lo que son los, eh, suscriptores de, de otras marcas, ¿verdad? La ventaja que tenemos con, con Guest Internet es que es, eh, compatible 100% con otras marcas, no, no es exigente contigo sí, contigo no, ¿verdad? Yo menciono lo que es Altai y lo que es Ubiquiti porque son con los que hemos hecho pruebas como suscriptores, ¿verdad? Hasta el momento, ¿ok? Tenemos el K5, también es para interior, como les mencionaba, es uno que se monta en plafón, es, este, igual, este, eh, es un poco más estético, ¿verdad? Este, pues, ya sería para aplicaciones en hoteles, moteles, ¿sí? Perdón, tenemos, eh, igual, el bajo costo de, eh, en comparación, por ejemplo, con, con otros equipos, ¿por qué? Porque no tienes que poner doble equipo. Ahora, ventaja que tenemos con estos equipos, también, es que podemos, este, eh, conectar varios de estos access points, vamos a mencionarlos como access points, ¿verdad? Eh, podemos conectar varios de estos con la administración de uno solo, ¿verdad? Entonces, moviendo nosotros la administración de uno de ellos, eh, vamos a mover la, la configuración de los demás, ¿sí? Eh, mencionábamos, esto lo podemos hacer desde, desde la nube, de la misma manera, ¿verdad? Este, tenemos, en este equipo tenemos la ventaja que podemos poner los niveles, ¿sí? Para poner, por ejemplo, una red abierta completamente y la otra administrada, administrada. Eh, por ejemplo, aquí, en todos estos podemos bloquear los sitios web, ya sea por dominio, ya sea por este, por contenido y detalles de esa manera, ¿verdad? Perdón. Viene el, el Gisca 7, ¿sí? Este ya es en AC, este es para exterior, al igual que el K3. Eh, diferencias que este viene AC, o sea, tenemos un poco más de, de cobertura, eh, si se fijan, un poco más, ¿verdad? De 300, se nos brinca hasta 750 megas por segundo. Entonces, eh, vamos, es, eh, más penetrabilidad todavía, tenemos mayor funcionalidad, ¿sí? Eh, todos estos equipos, pues ya vienen con, con su montaje, ¿verdad? Para poste o en pared. Eh, vamos, eh, la configuración, igual que todos los demás, es una configuración súper económica, ¿verdad? En este equipo ya viene lo que, eh, viene siendo el pago por Paypal, el pago por, por tarjeta de crédito, ¿sí? Este ya es, eh, una gama un poco más, más alta, ¿verdad? Pero, eh, estos equipos de la misma manera, o sea, sigue siendo, eh, nuestro GIS, nuestro Hotspot, con el plus de, de Wi-Fi, ¿sí? Ahora, este plus que tiene, es en AC, de mayor penetrabilidad, ¿sí? Y de la misma manera, podemos poner varios, varios de estos, y administrarlos con uno solo. Igual, estar monitoreando por medio de, de la nube, sin ningún problema, ¿verdad? Ok, de la misma manera, en AC, tenemos lo que viene siendo el K9, que es para interiores, es también para montaje en, en, en pared, digo, en techo, perdón. Eh, aquí, ojo, eh, eh, lo que viene siendo montaje en pared y en techo de estos equipos, te va a sufrir, este, algunos variantes, vamos, en el funcionamiento, ¿no? La efectividad de estos equipos, normalmente, como debe estar puesto, bueno, realmente, como debe estar puesto, más bien, es en techo. ¿Por qué? Porque la onda que emite es como si fuese una dona, ¿sí? Si yo lo pongo en una pared, me va a aventar hacia los lados, pero no me va a dar cobertura hacia enfrente del equipo, ¿ok? Aquí, en este caso, eh, estos equipos deben de estar en pared, digo, en techo, perdón, para poder, este, tener una buena cobertura y que sean efectivos completamente, ¿verdad? Igual que, que varios access points de estas características, ¿sí? Este también es en AC, este, es en 750 megas, ¿sí? De la misma manera, pues, podemos tener, este, los controladores en uno solo, ¿sí? Aplicaciones, igual, para hoteles, para lo que viene siendo moteles o zonas concurridas, ¿no? Eh, penetrabilidad, pues, vamos a tener más penetrabilidad que, que el, que los anteriores, ¿verdad? Que el K5, el K, K1, ¿ok? Como la estrategia, estrategia de Firefor, mencionábamos que es el padre de, de que es Internet, beneficia a los distribuidores y revendedores. Entonces, ¿cómo, cómo es esto? O sea, ¿cómo nos beneficia? Bueno, pues, una gama de productos más amplia, ¿sí? Es apropiada para todos, o sea, es decir, eh, tenemos aquí mayor efectividad, mayor provecho que podemos sacarle a estos equipos con menos inversión, ¿verdad? Eh, los precios competitivos, precios bajos, ¿sí? Eh, de tal manera que podemos, este, eh, vamos a ofrecer lo mejor, eh, abrir más mercado con estos equipos de, eh, que de otra manera tener, eh, nuestro hotspot y tener otro access point aparte, ¿verdad? Eh, claro está que si en el lugar donde vas a instalar ya tienes los access point, bueno, pues, llegamos con un hotspot que no tenga Wi-Fi. ¿Para qué? Para poder administrar la red, ¿verdad? Aquí ya es cuestión de, de verificar esto, ¿sí? Lo que vienen siendo los márgenes de ganancia, bueno, pues, con, con el NOS, con la, la administración en la nube, vamos a poder, este, hacer mejor referencia, ¿verdad? Hacer mejor, eh, más productivo, vamos, nuestro, nuestra instalación, eh, y, y más efectiva el tiempo de respuesta en dado caso de alguna falla, en dado caso de alguna caída de ticket o algo así, ¿verdad? Mejoramos el rendimiento del producto, ¿por qué? Porque ya viene con los chipset, viene con los, eh, esquemas y buena, y, pues, sí, mejorado todo el, el sistema de configuración, todo el sistema de administración y todo el detalle de lo que vienen siendo los, los equipos, ¿verdad? Ok, las aplicaciones para negocio, bueno, pues, estamos hablando que estamos desde, eh, MicroWisp, ¿sí? Que son lugares pequeños como cafeterías pequeñas, restaurantes, eh, hasta gamas altas, que viene siendo ya para hotelerías, este, áreas comerciales, ¿verdad? Como plazas y todo el detalle, ¿verdad? Que ya tenemos, eh, por lo pronto en el mercado algunos equipos que nos pueden servir para estas gamas, pero en tecnología, eh, próximamente vamos a sacar lo que viene siendo ya los, los, eh, AC, ¿verdad? Mencionábamos estos equipos, este, están programados, están en espera de importación debido a lo de las NOM, ¿verdad? Eh, las aplicaciones, eh, bueno, pues, mencionábamos, pues, ya traes, eh, hotelería, industria, todo el detalle. La interfaz, bueno, pues, es fácil de usar, ¿sí? Y, este, y es como si tuvieras un, un, ¿cómo se llama? Un, a, escritorio remoto, ¿verdad? Con esta interfaz, nos, eh, como si fuera un escritorio remoto, como si fuera un TeamViewer, tú vas a poder entrar a la interfaz del producto directamente, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pues, eh, quiero agradecerles a todos, este, la, la presencia, no sé si tengan alguna duda, comentario, eh, para poderle responder aquí. Ok. Entonces, este, muchísimas gracias, este, les recuerdo, mi nombre es Jorge Moctezuma, soy ingeniero de producto. Cualquier duda, comentario, no duden en comunicarse acá con, con nosotros en, en Syscom, o si no, aquí están los teléfonos de contacto o, para este, correo de, para tener mayor información o algún comentario al respecto. Esto es directamente con, con Firefor, ellos están en, en Miami, ahí en Florida, ¿verdad? Para cualquier detalle. Ok. Eh, bueno, pues, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y que tengan muy buen día. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!